La mayoría de jugadores en Overwatch vienen de consola, no sabría deciros el número exacto de personas que juegan exactamente, pero esto es una verdad desde que salió el juego. Tened en cuenta de que podéis jugarlo en bastantes plataformas, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X y S, incluso en la Nintendo Switch, y probablemente en la futura Switch 2 también. Bien, en móviles Alcatel, espera, ah, que eso es un secreto, vaya, perdón, spoiler. Ahora más en serio, si tomamos como referencia el punto más alto de Steam en los últimos 30 días, vemos que más o menos juegan unas 50.000 personas de manera diaria. A eso tienes que sumarle todos los de Battle.net, ya que es la plataforma original de Blizzard. Así que siendo amigables, vamos a doblar la cifra y digamos que en torno a 100.000 personas juegan activamente a Overwatch. Lo cual es una locura y probablemente sean algo menos, pero si en consolas hay más gente, pues solo imaginaos la playerbase total. No por nada, hace un par de días anunciaron que han llegado a los 100 millones de jugadores, aunque aquí creo que se han basado más en la cantidad total de cuentas registradas o que iniciaron al menos una vez Overwatch. Así que si tu amigo Pedro ha jugado una vez y luego lo desinstaló, probablemente cuenta dentro de esos 100 millones. Pero ahora sí, yendo a lo que nos concierne según el título del vídeo, Valorant llega a consolas, limitado únicamente a ciertas regiones como Norteamérica que debería incluir a México, pero hasta donde yo sé, la mente estadounidense solo concibe Norteamérica según su métrica de águilas calvas por McDonald's a la redonda. Lo siento México, el filtro amarillo te delata. De todas formas, colores y filtros, tenemos que ser sinceros en una cosa, que Valorant es un juegazo, o al menos lo está petando en todo lo que es la escena de shooters y también en los esports, por lo que si llega a consolas es innegable que también lo petará. ¿Entonces Overwatch peligra? ¿Es su décimo, cuarto, quintoagésimo final? No. Son juegos diferentes. Aunque a Valorant lo califiquen como hero shooter, solamente tiene las habilidades para distinguir los personajes, las armas son iguales, y hasta donde yo sé, para ser un hero shooter, el gameplay de cada personaje ha de ser diferente, incluyendo las armas. Así que Valorant es más un shooter táctico. Esto no quiere decir que no compartan algo de playerbase, eso es totalmente cierto. También otro punto en contra es que Valorant solamente sale para las consolas de nueva generación, véase Play 5 y Xbox Series X y S, por lo que están perdiendo una gran parte de playerbase que aún siguen en la anterior generación de consolas, que aún así llegará un día en el que Play 4, Xbox One y Switch cierren sus servidores para hacer la transición completa, pero para eso faltan unos cuantos años. No solo esto, sino que Overwatch trae más contenido de manera habitual. Aunque esto no siempre se traduce en una victoria absoluta, sí que es mantener el juego pues, fresco. No sé por cuánto tiempo podrán mantener este ritmo de sacar un héroe cada dos temporadas, y la verdad tampoco me termina de convencer a la larga. Es más, creo firmemente en que llegará una época en la que tendremos un nuevo héroe cada tres temporadas, reduciendo el número total a unos dos personajes por año. Esto, que conste, probablemente ocurra cuando estemos llegando cerca de los 60, así que aún queda trayecto, que estamos en 40, casi 41. Y también os digo, sí ocurre, que a lo mejor mantienen el mismo ritmo. Aunque yo en lo personal prefiero más mapas, más modos de juego y mejoras en general. De todas formas, ese no es el punto. Overwatch 2 está creciendo de nuevo, sí, sobre todo en la escena competitiva, en la que se han dejado un pastizal para cada premio, y con Face It detrás pues va a ser difícil hacerlo tan mal. ¿Verdad, Overwatch League? Sí, te estoy mirando. Y con los cambios controversiales de la temporada 9, esos que aumentaban la hitbox de las balas y proyectiles, pues queda claro que no se preocupan únicamente de balancear el juego para el competitivo. Aunque esa tenga que ser una de sus prioridades, no se olvidan de las personas que juegan de manera casual. Como opinión final diré que es posible que Overwatch pierda terreno como shooter frente a Valorant en lo que respecta a consolas. Lo hizo en PC, sería natural que ocurriese en otras plataformas. Pero al final del día, lo que verdaderamente importa es si el juego sigue mejorando o no, si lo mantienen vivo, fresco, como decía antes. Porque Overwatch, Valorant y muchos otros juegos están en la boca de todos los que sepan algo de videojuegos, para bien o para mal. O sea, no es ningún indie. Dependerá de su mismo esfuerzo mantenerse a flote, en una pelea entre ellos y los siguientes que vengan. Pero eso, o sea, la competición entre diferentes juegos, solo lo puedo calificar como algo bueno para nosotros, los consumidores. Como siempre, un saludo para los miembros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y recordad que podéis uniros a los miembros en YouTube. Pero ahora sí que sí, sin nada más que añadirme despido. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos, comentad y nos vemos. En el próximo vídeo. Chao, chao.